Excelente, doctor Barreto, aquí con un ícono, un ícono aquí de nuestro país, un ícono aquí de nuestra tierra, y además un mentor. ¿Por qué es lo que es un mentor? Porque fue el primero en acompañar a la Selección Colombia, fue el primero en, por decirlo así, disfrazarse de algo representativo, porque ahora usted ve que el tigre, que el pulpo, que el perro, pero este es el original, este es el pionero. Sí, señor, el cole. Oye, cole, bienvenido. Gracias, Juanca y a Edgardo, no joda, que te estaba escuchando y mi corazón palpitaba porque hemos andado juntos por varios torneos, Copas América, Mundiales, ya, partidos de eliminatorias, por supuesto, no joda, y siempre ha existido una afinidad, una empatía, porque es que ahí somos dos coletos, imagínate, el Barreto y el cole, papi, ya te digo, pues. Oye, oye, eso es, eso es que volamos juntico, papi, vaya cole, te quiero mucho, Edgardo, te quiero mucho, de verdad, te aprecio mucho y estás en mi corazón. Yo sé que es así, y a nuestro compadre Eduardo Medina, ¿cómo que le decías tú buena vida? El buena vida, no joda, imagínate, el mensaje que íbamos a ir, fue la primera vez que yo fui a Chile, en la Copa América, Chile 91, ya, y yo quería conocer la nieve, y en la noche, y en la noche había acordado, ya tú habías salido, creo que tú te habías regresado paquilla, oíste, y ya habíamos acordado de que íbamos a ir tempranito para ver la nieve y todo eso. Pero ese man se levanta tipo, tipo 9, 10, 11 de la mañana, no joda, loco, ya, le dije, ey, Eduard, vamos a levantarnos temprano, pero yo por respeto, eran las 6 de la mañana, ya yo levantado, 7, 8, 9. La verdad me tocó despertarlo, y cuando salimos y fuimos a la nieve, ya se había derritido, y yo le dije, no hombre, Eduard, Eduard Medina, tú eres buena vida, tú eres buena vida, fíjate, ya se derritió la nieve, ya qué carajo, vamos a ver. Oye, él tiene el cole, me está escuchando, Juanca, o me estás escuchando tú. Sí, claro. Claro que sí. Ok, ok, no, no, porque es que... ¿Por qué te tiré el mensaje de Eduardo? Es que es verdad. No, no, porque si me están escuchando... Viste, otro cole, otro cole, definitivamente. Si me están escuchando los dos a la vez, porque de una vez contigo no se te puede hacer presentación, hay que arrancar con anécdotas, pero primero te tiro una pregunta, al mejor estilo del bollón de Faría, ¿cuántos países conocen, cole? No joda, Edgardo, no los he cuantificado, lo mismo cuando me preguntan, este, para que de una vez no las hagas, porque no llevo, no llevo eso en ningún Excel, es decir, en ningún cuadrito, papi. Ni partido, ni cuántos goles, ni cuántos países, no, nada de eso, yo no me pongo a cuantificar eso, tú eres testigo, ahorita lo dije, de la forma en que nosotros lo vacilamos, disfrutamos, pero no me gusta llevar registro y esa clase de historia. Pero, pero sí, he conocido mucho, la verdad es que sí, he estado en muchas... son 35 años, Edgardo, son 35 años, como dice Hernán Peláez en el libro del cole, dice, el cole, 35 años pegados a la epidermis de la selección Colombia. Así que, muchos países, muchas ciudades, ves, y decías algo muy bonito, que me llegó al corazón, el fútbol no nos ha dejado plata, pero nos ha dejado grandes amigos, y tú eres uno de mis grandes amigos que me ha dejado el fútbol. El cole, para mí es motivo de orgullo, cuando te veo rodeado de gente y donde tú me ves enseguida, vaya cole, le cuento así piquitas del cole, cuando él iba donde Eduardo, él se levantaba a las 6 de la mañana, iba a misa, y cuando nosotros nos levantamos, eso fue en Chile, me acuerdo que eso, primero estuvimos en Viña del Mar, y después estuvimos en Santiago, y cuando se nos levantamos nosotros, ya el cole había ido a Visa, había desayunado, y todo el mundo, y que el cole es burro, el cole es más sano que el que hace amarrado. La gente no tiene ni idea de lo que es el cole. Oye, Wilmer, ponme en la primera pantalla al cole, loco, pongo a nosotros a los costaditos, yo me voy a poner al cole, al cole hay que tratarlo como lo que es, tú que invitarme, mira a quién me vas a poner, a quitar el cole, quítame a ese mandeiro, la belleza. O dame a poner a Emilio, el programa, y que voy a comenzar por el final, ¿cuál es el resultado del partido yo? ¿Dónde estudió Emilio periodismo? Emilio, tú tienes que generar un ambiente, bueno, ya déjalo ahí porque está Emilio, no podemos, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Yo cuando venía escuchando eso casi, oye, el libro del cole, ¿dónde lo podemos encontrar, cole? Que voy para Buenos Aires y lo voy a regalar, ¿dónde lo puedo comprar? Claro que sí, en las principales librerías de nuestro país como es la librería nacional y la librería panamericana, pero también en buscalibre.com y se lo llevan directo a la casa. En cualquier parte de ahí, ahí pueden encontrar, no solamente de mi personaje, sino de esa espiritualidad de la que tú acabas de mencionar, porque tú sabes que mi personaje se basa en tres premisas, que es la pasión del fútbol, por supuesto, como a través de la Selección Colombia y Junior, claro, embajador de nuestro país, tú eres testigo a raíz de mis comportamientos, de mis actitudes, y como mensajero de la palabra de Dios, como mensajero del reino de Cristo, yo hice una alianza a Edgardo y a todos los oyentes, les tiro el mensaje a todos los que nos están viendo, yo hice una alianza con Cristo y le entregué mi personaje al Señor y por eso ustedes ven en la portada, dice, Cristo te amo, el mensaje que hay que dejarnos amar de Cristo. Mira, si hay muchas personas, yo lo viví, yo lo viví, veis, puede ser el caso tuyo, personalmente puede ser tu caso, no me refiero a ti, Edgardo, a todos los que lo están viendo, el mensaje, el mensaje, que puede tener todo en la vida, ya, posición social, posición económica, ves, una buena familia, pero te sientes vacío, y la razón de eso es que no tienes en tu corazón a Cristo, esos vacíos existenciales solamente se llenan con el amor, la gracia de Dios, ábrele el corazón a Cristo, ya, y lo demás viene por añadidura, la añadidura que es eso, tener una buena posición, la parte económica definida, porque conozco mucha gente a raíz de mi personaje, que me ha dado la oportunidad de relacionarme, y lo tienen todo, pero menos a Cristo, y están vacíos por dentro, y se sienten infelices, así es sencillo, así es sencillo, quieres ser feliz, bienaventurado, con Cristo salimos adelante, vaya, cole, vaya, cole. Cole, aprovecho hoy que es el Día Mundial de la Salud Mental, le da esa risa al cole, a ver, queda suspendido en el tiempo, ahí va, cuando abre los dientes, este, para decir algo, mira, ahí está, eso sí que son dos coles, este, ahí, quería aprovechar esto, tú nos dices algo que no es cierto, creer en Dios, nosotros a veces tenemos unas endorfinas, o unas sustancias en nuestro cerebro, que nos permiten lograr hasta lo más milagroso, por eso los milagros existen, más allá de que tengan una explicación biológica, y mucha gente, ese vacío que tú hablas, ya ves, búsquenlo, vaya a la iglesia, siéntese, y de pronto, ahí le llega, pero te hago una pregunta, cole, siempre que hablo con las personas que de alguna manera han modificado su vida, gracias a Cristo, ellos me hablan de que hubo un momento especial en su vida, donde Dios les habló, ¿en qué momento Dios se acercó a ti? Verda, loco, este, lo mío fue un proceso continuo y progresivo, los procesos son largos, mi conversión no fue mágico, porque entre otras vainas esto no es mágico, ya, y tampoco esperemos que es que Dios no va a hablar, y sobre todo, este, con una voz audible, ya, no, ese proceso proceso es de sanación, primero nos vamos a salud mental, porque es que el pecado se alberga en la mente, ya, y de ahí pasa a nuestras acciones, a nuestro comportamiento, a nuestras conductas, pero precisamente por eso es vacío, pero entonces, primero nos sanamos, y después nos liberamos, es decir, la sanación primero física, ya, y después viene una sanación mental, que es lo que nos hace libre, y de esa forma, de esa forma vamos teniendo una relación, de persona a persona con Jesucristo, ya, repito, de persona a persona con Cristo, ¿por qué? porque Cristo está vivo, y si Él está vivo, en la oración, significa que nosotros, ya, doblando rodillas, ve, tenemos una relación con una persona viva, por eso Cristo está vivo, y por eso hablamos de una persona, que tiene su, 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 su ADN, ya, porque es una persona, porque Él resucitó, y esto no es de, de credos, esto es de fe, esto es de, de, de esperanza, ya, esto es lo que se llama la salvación, creer, y esto no es de credo, yo soy cristiano católico, pero a mí no me gusta estigmatizar, ya, ve, ni legitimar a ningún credo, no, yo, pues, encontré la salvación en mi iglesia católica, yo no tuve que cambiar, ya, de credo, para lo que, para ese encuentro, porque, por ejemplo, yo me hubiera podido ir, Edgardo, a otro credo, y si yo no hubiera recibido a Cristo, qué culpa tiene ese credo, no, las iglesias, lo único que, que hacen, llenos del Espíritu Santo, por supuesto, es, darnos las herramientas, ya, para nosotros convertirnos, pero si no aceptamos a nuestro corazón, esas herramientas se oxidan, ya, así que, ese es un proceso, y que hay que estar alimentándolo, todos los días, porque Dios es amor y el amor, hay que alimentarlo todos los días, ole, una manera de alimentar ese amor, como sería, dando, dando sin interés, para que, dando sin interés, ole, una manera de fomentar el amor, para que esté latente, y para recibir, no, te, te, te decía, que una manera de dar, de dar amor, no te escuché ahí, Edgardo, no, te preguntaba yo, desde mi pensamiento muy terrenal, que una manera, de conjugar el verbo Dios, si se puede llamar como verbo, que Dios no es ni verbo, ni sustantivo, sino hechos, y fe, ese día, dar sin esperar nada, ¿no te parece una linda manera, de diariamente, estar uno, en un credo, como dices tú? Sí, sí, tienes toda la razón, de hecho, Edgardo, te tiro el mensaje, primera de Juan 4, 8, dice, Dios es amor, o la primera de Corintio, capítulo 13, le recomiendo eso, anoten, anoten, primera de Corintio, capítulo 13, 13, léanse todo ese capítulo, para que vean lo que es el amor, que el amor confía, el amor espera, el amor es sacrificado, el amor está lleno de esperanza, es precioso, el amor lo cree, todo lo puede, es hermoso, ¿ves? Porque, precisamente, ahí se resume, en esa entrega, de Jesucristo en la cruz, ya que entregó, su única vida, oíste, la entregó, por nosotros, y sin nosotros merecerlo, tú ahorita lo dijiste, ¿ves? Este, sin merecerlo, porque, ¿qué tal, si Dios empezara, a juzgar, especialmente Jesucristo, y era, Edgardo, no joda a tronco, el coleto, que va en tres semanas, al reino de los cielos, Juan Carlos, no, pero, ¿cómo así? Ya, eh, eh, con su nadadito de perro, y se come medio mundo, ¿vaíste? Ya, este, el cole, otro coleto, como Edgardo, y así, no entraríamos, ni nunca tuviéramos una relación personal con Cristo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios es amor, y él nos ama, y entregó su vida, ve, ya, ¿y de qué manera? Sacrificado, entonces, todo, para resumir, todos somos salvos, por amor, el amor es lo único que nos salva. Bueno, cole, aproveché la oportunidad de estar contigo para enviar ese mensaje, y es formidable, y probablemente no sabemos a quién le está llegando hoy que lo necesita. De pronto, oye, había un man que andaba con la cabeza así, mirando como perdido, y en verdad te está escuchando, así que bueno, con una sola persona que te escuche, es suficiente, ¿no te parece? Sí, 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 esto no es, mira, a veces, y lo digo particularmente, particularmente, ves, en todos los credos, ves, que cuando los sacerdotes, o los pastores, ven la iglesia llena, ya, el ego de pronto se puede subir, porque está llena, pero mira, con uno, que, de, de, de cinco mil que asistan, con uno, ya, como dice la palabra, hay más alegría en el cielo, cuando noventa y nueve, ya, están en el redil, ves, con uno solo que se convierta, hay mayor alegría, no joda, hey, tú estás ahí, tú estás ahí, Edgardo, de verdad, no, y además de esto, como me decían a mí, este, en una comunidad donde yo asisto, que se llama Comunidad Carismática Católica, formando el Cuerpo de Cristo, ya, la renovación carismática, es una corriente de gracia de la, de la iglesia católica, nos decían, testimonio, ya, testimonio, el ejemplo, el ejemplo es lo que más evangeliza, es lo que lleva más a la conversión, porque el mismo Jesús, incluso, se lo dijo a sus discípulos, hey, ustedes, si no son diferentes, ya, a los escribas, a los saduceos, a los fariseos, tampoco enterrarán al reino de los cielos, imagínate, diciéndole a sus discípulos, que anduvieron con él, ya, día y noche, pasaron, grandes dificultades, por seguirlo a él, pero si no son ejemplo, y testimonio, papi, eso no sirve de nada, así que aquí lo importante, ya, pues por supuesto, el don de profecía, para anunciar el reino de Dios, pero acompañado con el testimonio, lo que tú decías, ya, hay gente que me estigmatiza, por mi forma de ser, por mi personalidad, no comprende que esto es cultural, que yo fui esquinero, que eso fue una cultura del barrio San José, bordillero, ves, y esa era la cultura, que nos la pasábamos mamando gallos, jodiendo, muñequeras iban, muñequeras iban, en el partido de gole trapo, eso es una cultura, la verbena, el picó que reventaba los vidrios, la fría, eso es una cultura, pero ya después, ves, que es lo que me ha pasado a mí, y esa cultura está impregnada, en mi corazón, en mi alma, y es mi forma de expresarme, ves, y así me, así me ha aceptado Dios, y yo no tengo por qué cambiar, mi ADN, mi personalidad, porque entonces, ¿qué pasa? Ya, Dios, entonces, hey, me hizo de otra manera, y no, él nos hizo como somos, aún, aún como nos hemos expresado, antes, y ahora, vaya cole, por eso, vaya cole, vaya cole. amén cole, este, bueno, ahora vamos, un poquito a la otra parte, ahora mis compañeros, seguramente, te preguntarán algunas cosas, lo primero que se me ocurre, que sé que han vivido, tantos momentos gloriosos, de la selección, ¿cuál ha sido el momento, en que tú más te alegraste? ¿con qué triunfo? Porque la gente dice que tú tienes que volver a ser, mentira, tú has estado en una cantidad de triunfos importantes, ¿cuál es el momento más emocionante que tú has vivido? Es más, te tiro una, para mí, el gol de Freddy Rincón. Ese es uno, por ejemplo, el gol de Iván Ramiro Córdoba, donde quedamos campeones, ya, de la Copa América, la Copa América que organizó nuestro país, el gol de Jerry Mina, ya, el gol de James, ves, o sea, grandes partidos, grandes triunfos, nada más para tirarles el mensaje fresquecito, ves, el triunfo de nuestra amada selección Colombia ante Brasil, por primera vez en unas eliminatorias, grande eso, el haber llegado a la final ahora en esta Copa América, en USA 94, entonces, grandes triunfos, que son históricos, y el que tú acabas de decir, el de Freddy Rincón, todo eso, ha sido, ha sido parte de la historia, de la, de, de nuestra amada selección Colombia, y de mi personaje. Pero, cole, cuando uno, nombra muchas cosas, pierde el sentido de la pregunta, el que emocionalmente sientes tú que más te revolvió, o sea, que más te, te hizo vibrar como ese colombiano en el exterior, que la gente que no ha tenido la posibilidad de salir del país, no sabe lo que se vive cuando uno está afuera, uno es Colombia, y el cole, cuando la gente lo ve, es Colombia, dime de ese momento, dame dos momentos, de todos los primeros que te vengan a la cabeza, ¿estamos ahí? Hombre, hey, el de Freddy Rincón, era mi primer mundial, ¿ves? Era mi primer mundial, y, y en Italia, loco, Italia, mi primer mundial, eh, mi primera salida, a nivel internacional, yo nada más había ido, era Galapá, Baranón, sin estigmatizar a nadie, porque ahora no joda loco, uno no puede decir nada, ya, entonces, ese gol, claro, donde yo estoy volando y me sueltan, ¿ves? Y volé para abajo, volé para abajo, Edgardo, entonces, eso fue histórico, ¿por qué? Porque, hey, le empatamos, la única selección Colombia en ese mundial, ya, la única selección, perdón, que le empató, a la selección alemana, que fue la campeona, la única, todo barrió, ¿ves? Fue nuestra amada selección Colombia, entonces, eso es histórico, y en la forma como se tejió, hey, cómo se tejió ese gol, ¿ves? No joda, hey, que, 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 tejida, discúlpame la, 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 sí, la, la redundancia, pero, ¿cómo eso? Y entonces, por supuesto, ya la contra, el crecimiento, entonces, volvemos a hablar, para, lástima que no tuvimos el cole, cuando estábamos en la universidad, para tenerlo ahí en vivo, ahora ya estamos teniendo problemas, con el internet, este, vamos a, ya, ya me estás escuchando, oye cole, te tiro una así, anécdota que yo viví contigo, es más, ya me estás escuchando, antes te pregunto, porque no joda, tengo un vacío ahí, un nubarrón, un grande nubarrón, se arma en el cielo, se acerca, se aproxima una, bueno, ¿a qué voy? El día del 5 a 0, chicole, no me acuerdo haber estado contigo, en esa celebración, tú estuviste en el 5 a 0. No, Edgardo, no pude ir, a raíz de un comunicado, que mandó la, hasta físicamente, tú sabes que en esa época, no había internet, ni nada de ese cuento, y, ya, y lo recibió la Federación Colombiana, y se lo dio a Leonel Álvarez, al PIB, especialmente, y después se reunieron, todos los jugadores, estábamos en el hotel ahí, ya, en el hotel Dan, de esa época, ahí en la 51B, de donde se hospedaba la Selección Colombia, y me han reunido todos, y me mandan, y me muestran, el comunicado que manda la AFA, ya, la Asociación Fútbol Argentino, donde dice, que no me iban a dejar entrar, ya, porque yo era un objetivo militar, porque era un partido de, de alto riesgo, y el PIB, yo recuerdo muy bien, y Leonel, el PIB, me decía, coletudo, porque el PIB, me dice a mí, coletudo, coletudo, no vayas, hermano, tu vida está en riesgo, tranquilo, nos recibes aquí, nosotros vamos a ganar, y bueno, no fue que me acobardé, sino que escuché consejo, escuché consejo, y sobre todo, que venía de unos manes, que me querían, que me apreciaban, también lo consulté con mi familia, y mi familia me decía, papi, pero, pero, pero mira, si no te van a dejar entrar, entonces, qué vas a hacer allá, no, y te cuento, no lo niego, eso fue una daga, para mi corazón, haber estado, en ese 5 a 0, pero ustedes vieran, allá en el barrio, donde yo vivía, en los tropillos, no, eso cerramos calle, si hubo televisores, y en las casas, sacaron televisores, y eso se volvió, papi, como si estuviéramos, en la casa de la selección, en el Metropolitano, fue una locura, entonces, lo viví, lo viví, sí, de esa manera, pero, pero nos dio la clasificación, y aquí lo importante, es conseguir la clasificación, cole, ¿saben en qué fallaste? A ti se te olvidó, en ese momento, que Eduardo Medina y yo, vivíamos en Argentina, porque allá tú tenías, un ejército de colombianos, que te hubieran protegido, ahí de pronto, se te fueron las luces, si tú nos llamas, venga, que aquí somos 500 colombianos, que lo vamos a rodear, tú te imaginas, por eso me quedé pensando, porque no me tengo en mí, a mí así en mis penumbra, al cole, en ese festejo, pero, fíjate, hoy me entero, de lo que te pasó, no sabía, cole, te iba a contar una anécdota, pero para mí la viví contigo, y fue muy grande, cuando estábamos en Chile, al cole lo invitaban a todos lados, y los que andamos detrás de nosotros, con la espalda, éramos mi compadre Medina y yo, en la noche, nos invitó un man a un restaurante, que te acuerdas que tenía un poco de botellita de vino, y el cole no toma, y nosotros nos hemos metido una marimonda, pum, de vino, y el cole era el invitado, y nosotros tirando vino, al final, yo no sé si fue que el cole se tomó un vino ese día, y se le ha dado una muy flapea, me ha entregado las alas, y vos dices culo de alas, en plena baile, me dices cole, hasta aquí llegué yo, tú eres el elegido por Dios, lo jodido, casi que cojo las alas, y me dices, joda cole, yo no estoy para esa vaina, ¿tú te acuerdas de esa noche, que estábamos allá en Santino, que me entregaste las dos alonas? Sí, claro, claro, no, y te lo hubieras puesto, porque entre otras vainas, entre otras vainas, hasta físicamente nos parecemos, somos coletos, oye, te hubiera quedado bien, te lo instalaste, también fallaste, marica, claro, no, no, el diseño artístico, el cóndor, te lo hubieras instalado, sí, sí, es más, si fuimos, te acuerdas que nos invitaron a muchas partes, no gastábamos ni cinco centavos, y el Eduardo, y tú ahí, con el cole, y recuerdo que Eduardo, que decía, no joda, ey, este, Edgardo, sigamos con el cole, porque así no vamos a gastar ni cinco centavos, vaya cole, vaya cole, papito, un abrazo, papi, muchas gracias por la invitación, papito, viste, muchas gracias, Dios te bendiga, papá, pero no te me vayas todavía, cole, ¿dónde va el cole? Aguanta, que apenas estamos comenzando, cole, este, cole, tíranos, ya de parte tuya, bien el partido, Barreto, y no vamos a usar el cole, mierda, bueno, vamos a tenerlo, tíranos, o de que anécdotas con el cole serían un montón, dime el momento más triste, así como el de más alegre, hay muchas, hay muchas, pero uno triste, que no, que no sea directamente con el resultado del partido, sino una situación, que te hayas visto solo, en el extranjero, porque la gente cree que tú siempre estás rodeada de gente, y hay un momento, cuando se apagan las luces, que tú estás solo, sí, sí, tú lo has vivido, qué bueno, pero yo tengo una que me llega mucho al corazón, y van a ser dos, sucede que, que en el mundial de Brasil, en el mundial, perdón, las eliminatorias del Brasil, llegó un periodista uruguayo, ya, Fontes, apellido Fontes, ya, el man me hace una entrevista aquí en Barranquilla, y el man queda sombrado, sombrado con mi lésico, con mi verbo, con mis mensajes, y todo, ve, jugamos aquí, sabe, le metimos 4 a 1, a Uruguay, ya, entonces, cuando llegó el partido de, de vuelta ya, en Uruguay, el man me dice, Cole, usted viene para Uruguay, yo le dije, sí, claro, le dije, bueno, yo quiero hacerle una invitación especial, ya, a mi pueblo, que se llama Rocha, ve, ya, se llama Rocha, primero está, eh, Montevideo, después viene Punta del Este, y después viene Rocha, entonces, yo le dije, listo, entonces me dice, bueno, para que, para que el pasaje, el pasaje aéreo, no lo ponga de vuelta enseguida, sino una semana, nosotros lo vamos a atender aquí, listo, yo dije, está bien, yo me fui, ya, después de terminado ese partido, el man me, me recibió, nos fuimos ahí en Santiago, nos fuimos para Rocha, me, me, me hospedó en un hotel, y después nos fuimos al otro día para un cabo, se llama cabo, por, por el superintendente de Rocha, es decir, por el alcalde de Rocha, oíste, estando allá, ey, usted sabe mi pinta, el corte, ya, el, el, el bucle en este, y tal, claro, hermoso eso, hermano, lindo, todos los cabos en el mundo son preciosos, y no había gente, había un man de la marina, oíste, que estaba, con la seguridad del faro, y el periodista, Yali Fonte, se llama el man, Yali Fonte, el man, llega a un delfarero, y le dice, que nos diera el permiso, para subir al faro, y el man me ve la pinta, y le dice a Yali Fonte, ese, él después me cuenta esa nota, y me dice, ¿cómo? ¿usted cree que yo voy a dejar subir a ese loco? Ya, mírele la pinta a ese tipo, y además es colombiano, los colombianos son locos, ya, ¿cómo cree que yo lo voy a dejar subir a, allá a la punta del faro? Eran como, como 20 metros de altura, ya, no ese tipo se me tira por allá, y me daña mi carrera, marina, y el man le dice, no señor, mire, él es invitado por el superintendente, entonces el man, le dijo, bueno, hagamos esto, fírmeme aquí en este libro, una acta, ya, donde se salva toda responsabilidad, y la responsabilidad es del intendente, y suya como periodista, y dice, Yali, va firmando, no hay problema, si yo conozco al cole, ya, subimos, y a ver, da loco, pero yo no sé, hablando de salud mental, estando yo arriba, a mí me daban ganas de tirarme, ya, vaya cole, y la otra bacana fue, y está relacionada, ya, está relacionada, no joda, con un jugador de junior, oíste, sucede que, la esposa de Yali Fonte, es, es profesora, ya, de una escuela de niños allá, que se llama Artigas, ves, entonces, el man me invitó, tanto la esposa, como, como, como Yali Fonte, me invitaron a ir al colegio, oíste, y yo que me presento al colegio, me fui con mi disfraz puesto, y todo, y habían como, como 300 niños en el patio, pero eran niños, niños, ya, de tú, de 5, 7, 8, 10 años, oíste, oíste, y todos, reunidos, y yo, hicieron una tarima bien bacana, y yo empecé, Dios me ha regalado ese talento, y ese carisma, le he preguntado a los niños, oíste, bueno, cuéntenme, cuéntenme cómo expresan, ustedes su cariño a sus papitos, ya, ¿quién viene aquí a la tarima, para que me expresen, no, manifiesten cómo expresan el amor a sus papitos, nada, no salía nadie, entonces, después dije, bueno, vamos a hacer a sus abuelitos, cómo lo harían, cómo le expresarían el sujeto, con qué palabra, o un abrazo y tal, ya, y, y, nadie salía, ey, y yo, libre y espontáneamente, he señalado, a una niña, a una niña, dentro de 300, le dije, niña, ven tú, ey, no acababa yo de señalarla, cuando esa niña, papi, voló, parece que hubiera tenido unos resortes, y se va, va, llega donde yo estoy, y empieza a abrazarme, y me dice, cole, cole, llorando, pero llorando a gritos, cole, cole, yo te quiero, cole, yo soy barranquillera, cole, cole, llévame para Barranquilla, cole, llévame, y me abrazaba, y yo, esto es pesato, y yo decía, esto que es, y yo le decía, pero esto que es, niña, y en ese momento, se llegó, llegó la esposa, perdón, la madre que estaba, y me dice, cole, es hija de Héctor Gerardo Méndez, si recuerdan, Héctor Gerardo Méndez, es de Rocha, papi, es de Rocha, y la niña había, como que había crecido en Barranquilla, en este momento, no la tengo clara, o, o porque en Rocha, en la casa de Héctor Gerardo Méndez, hablaba, era de Barranquilla, y ella donde me soltaba, y la mamá, la tuvo que persuadir, y el cole con un cariño, ya, no engañándola, diciéndole, para que me soltara, que, que iba, yo me iba a llevar para aquí, ya, no, no, y entonces, loco, ese acontecimiento, fue una vaina, ey, pero señalarla, a la intemperie, entre cientos niños, no jodas, Edgardo, un abrazo, Dios te bendiga, yo creo que, no jodas, como hicimos una vez, un programa de 20 horas, ya, queríamos romper récord, quería estar en el, en el récord, guineo, le llamo yo, ya, entonces, pero hoy, ya ahorita viene el partido, oye, oye, un abrazo, te quiero mucho, y a todos, gracias, me están mandando fotos, de muchos lugares del mundo, acá está Luis León, la diva, gente que se ha tomado fotos contigo, el cariño que te tienen, una vaina, que eso no tiene espacio, yo cole, oye, una pregunta, permíteme, una pregunta, ey, ando un paneo de las fotos, Mike, porque tiene el cole ahí, en la parte de atrás, de cole, esa foto que tiene ahí, de qué, un paneo, de la foto que tienes allá atrás, cuál, de todas esas, todas son importantes, cuidado, cuidado, la que más te, te da la foto, Edgardo, Edgardo, lo que pasa, es que estamos en el museo del cole, ya, en el nido del cóndor cole, ahí, ahí hay muchas, muchas entrevistas, muchos postizos, imagínate que está el espejo, porque yo me maquillaba antes, ahora me, como se dan cuenta ustedes, este, ahora me pongo un antifaz, están los pitos, porque antes no había, cantos, ya, sino, pito, uno, uno agitado, era con pito, animada con pito, y muchos cuadros, que me han regalado, muchos postizos, por ejemplo, está una réplica, ya, cógeme esta, Juan Carlos, para mostrarla, ver allá, esa, la, no, no, la, la, la del fondo, la, la de, donde dice, no, 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 la que tienes al lado, la que tienes al lado, es la que tienes, papi, no jodas, la que tienes al lado, esa, 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 no jodas, Juan Carlos, es despistado como tú, por eso es que tú lo tienes ahí, ya, muéstrala, hey, hey, para todos, esa, ese, fue, dice, si vamos, 2014, ya, esa nota, eh, está hoy en día, una réplica, por supuesto, en el, en el, en el museo de la FIFA, en Suri, y me dijo Ramón Yeserún, y muchos hinchas que han ido a visitar el museo, y dicen, cole, qué orgullo, el único hincha, el único hincha en el mundo, que tiene una vitrina, con esa, con esa, con esa réplica, y una historia del cole, entonces, eso es lo que, lo que tengo yo en el museo, grandes recuerdos, grandes experiencias, incluso me sirve de terapia, ve, porque, porque, demuestra que estoy dejando un legado, no solamente un libro, estoy dejando un museo, así, y también estoy dejando un legado de grandes amigos, como, como Eduardo Medina, y como, como tú, Edgardo Barreto, ya, un abrazo papito, yo estoy guarde, vaya cole, vaya cole, vaya cole, nada de vivo, oiga, cole, 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 emiro, para cerrar con el cole, emiro tapia, te saluda, cole, abrazo, Dios te bendiga, igualmente, mi hermano, un placer saludarte, tenerte acá, cole, ya nos tiraste una historia muy bonita, como la de la hija de Méndez, y la primera que nos contaste, pero regálanos, como salida, como regalo, para al final, una, una anécdota, que te haya quedado, cuando has tirado el mensaje, en algún lugar, en alguna parte, y que ese mensaje, tú tiras aparte, digamos, de nuestro señor Jesucristo, le haya llegado a alguien, y te haya sorprendido, te haya impactado, sí, 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 especialmente, 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 especialmente en Colombia, y he repetido, he repetido, de hecho, ahora que estuve en el Mundial Sub-20, ya femenino, el Mundial Femenino Sub-20, me pasó en Bogotá, me pasó en Bogotá, se me acercó un man, infortunadamente, yo no me pongo a copiar nombres, ni nada de eso, porque no se trata de eso, y el man se me acercó, y me dice, que en las eliminatorias, ustedes recuerdan, que en las eliminatorias de Alemania, se jugó en Bogotá, fue en, sí, creo que fue la de Alemania, ya, y yo predico siempre, yo predico, el mensaje de Cristo en el estadio, y todo eso, y le di el mensaje, pero lo hice en forma generalizada, yo lo hago en forma generalizada, yo no lo hago de persona a persona, porque dentro de un estadio, lo hago de esa manera, y el man se me acerca, y me dice, cole, yo recuerdo en un partido, ya, y fue el primer partido, que jugamos allá, en Bogotá, que fue contra Brasil, que incluso perdimos 1 a 0, y recuerdo que yo prediqué la palabra de Cristo, y el man se me acercó ahora, en uno de estos dos partidos, que hubo en este mundial, repito, sus 20 femeninos, y me dijo, cole, yo recuerdo, y yo sentí, ya, una, una, una presencia de Dios, y me agarré a llorar, y lloraba, y lloraba, y no, y no aguantaba las ganas de llorar, y yo decía, ¿qué me pasaba? y yo le expliqué, ya, y el man está ahora mismo, en los caminos de Cristo, imagínate, estamos hablando del 2006, ya, en esas eliminatorias, y el man está en los caminos de Cristo, ya, y es cristiano católico, vuelvo y repito, ve, repito, no son, no es por credo, es de experiencia personal, y después testimoniar, así que, esa es una, y la tiro ya fresquecita, ¿por qué? porque no quiero hablar del Antiguo Testamento, ya, quiero hablar del Nuevo Testamento, este testimonio, vaya cole, vaya cole, que se han tocado, por la presencia, del Espíritu Santo, ya, para la gloria de Dios, amén, amén, un abrazo, mi hermano, un besito aquí, para quitarle, dile cole, que vaya a almorzar, y quédate tú un ratito, con nosotros Rocha, ojoda, oye, que dino, la foto, invita aquí a, a don Richard, ahí, no, no tiene foto, con Fabio Pobeda, jodas de Richard,